Gran parte del territorio sirio está controlado en estos momentos por el Estado Islámico. Toda esa zona que ven en color rojo está bajo su poder. Los ataques de los aviones rusos se han producido en los alrededores de la ciudad de Oms, en el noroeste del país. Ahí lo están viendo, en ese punto. Oms se encuentra bajo el control del Ejecutivo sirio, a excepción del distrito de Al-Waer, el único del centro de la localidad donde hay insurgentes. Rusia asegura que estos ataques tienen como objetivo destruir equipamientos militares y depósitos de armas y municiones del grupo Estado Islámico. La policía de Río de Janeiro ha abierto una investigación contra cinco agentes por manipular el escenario de un crimen. Francisco ha hablado de su reciente viaje a Cuba y Estados Unidos desde el Vaticano. El Santo Padre ha dedicado la catequesis de hoy a agradecer la acogida que allí tuvo y resaltar los puntos más importantes de su visita a ambos países. Primera jornada del juicio por la muerte de la niña Asunta Basterra. El abogado de los principales acusados, Rosario Porto y Alfonso Basterra, había propuesto que no se grabara el proceso, pero finalmente su petición ha sido denegada. El Rey ha presidido el acto de inauguración del curso 2015-2016 de las universidades españolas en Murcia. Gracias. Gracias.